Hola amigos, aquí estamos con otro video de un lugar muy bonito, situado en Marcala, Honduras. Este es una fuente de agua, por el momento está cerrado, pero adentro hay un asciente de agua natural que fluye de la roca. Bueno, según nos cuentan los dueños, de que en este lugar trajeron agua de Israel para echarla acá y que las personas que vinieran pudieran tocar esa agua que habían traído ellos de Israel. No sé si se logra observar, pero ahí les estoy mostrando cómo es por dentro. Por el momento no andamos las chaves, no las podemos enseñar. Vamos a seguir caminando para enseñarles más. Ustedes estarán preguntando si es muy caro venir hasta acá, pues no es mucho porque no está tan lejos, está cerca de El Salvador. Y es muy económico, o porque solamente pueden venir a comer, a desayunar, almorzar o qué sé yo. Y pueden tener acceso a este bonito lugar mágico. Acá es un templo de oración y pues está también construido en roca. Igual que lo anterior está en pura roca, como pueden ver. Esto es pura roca, la entrada. Esto, según nos contó el dueño, es una revelación que tuvo de Dios. Cuando no era cristiano, Dios le dijo que quería que hiciera un centro de oración para él en este lugar. Y pues así fue la inspiración. Está muy bonito, muy solo. Aquí puede platicar lo que uno quiera con Dios. No hay interrupciones algunas. Incluso el mínimo ruido se escucha muy bien. Si es que acá les dejo imágenes. Hay un espacio donde entra luz que simula lo que está ahí, ¿verdad? En el banner. Muy bonito, la verdad, y muy económico. Como repito, uno puede venir nomás a tomarse una taza de café. Y tiene acceso a todas estas instalaciones que están muy bonitas. Muy recomendado para los amantes del turismo, las personas que les gustan viajar. Pues en Honduras, muy bonito este lugar. Un clima bastante fresco. Y así sucesivamente continuamos caminando. En las partes de abajo hay un rillito muy bonito. Comentarles que este lugar ustedes lo pueden buscar en el mapa, en Google. Y le ponen ahí el pequeño Israel o la casona, algo así. Y ahí les va a aparecer la distancia. Y pues muy recomendado el lugar, de verdad. Y es que la verdad, pues, cuando digo que está muy bonito, no les estoy mintiendo. Ustedes pueden observar esa vista espectacular desde acá. Es un río que cruza prácticamente el terreno que ustedes van a recorrer. Y pues se emociona. Porque aparte de ser fresco, hay un contacto directo con la naturaleza. Es el aire puro. Y es un ambiente ideal para cuando uno, pues, sale de sus vacaciones. Venir a pasarla bien acá, este lugar. Muy bonito, muy recomendado. Y hay una cosa bien bonita que a mí me gusta. Y que es mi deporte favorito, que es la pesca. Entonces, hay un lugar donde hay tilapia, que es donde yo tengo, sé que hay pescado, pero que me dijeron que es tilapia. Donde ustedes pueden pescar y se agarra, bueno, dependiendo de lo que agarren, lo pesan y se los cobran por libra. O sea, nada más que tiene que llevárselo uno para su casa y comérselo, ¿verdad? Entonces, muy bonito. Hay patos de fauna. También pude observar ya ratos un halcón. Y sí, se ve bastante fauna en este lugar. Es que es un lugar realmente muy bonito. En donde podemos encontrarnos con la naturaleza que tanta falta hace. Así es que los invito a visitar este lugar. En Honduras, Marcal, exactamente. Es primera vez que ando acá y me encanta. Y la comida, 100% recomendada. Una comida, pero súper rica. Igual a la de El Salvador, mismo sabor. Bueno, es que yo siento que nosotros los salvadoreños, con los hermanos hondureños, tenemos bastantes similitudes físicamente y en su cultura. Porque la comida, pues, muy parecida. Nada más que acá hay algo mejor que acá. Le cargan bastante al plato. O sea, es poca la comida, pero variedad. Entonces, muy bonito. Muy rica la comida. Así es que no hay mucho. O sea, como que va a cambiar la comida, va a cambiar la costumbre. Es lo mismo. Nosotros los salvadoreños con los hondureños, prácticamente somos lo mismo. Así es que se siente un ambiente como que estamos en familia. Ya les voy a mostrar más. Está muy bonito este lugar. Recomendado. 100% recomendado. Acá podemos ver unas indicaciones. Siempre que vamos a un lugar, es necesario seguir las indicaciones. Ahí dice bienvenido al pequeño Israel, prohibido bañarse, prohibido ingresar e ingerir bebidas alcohólicas, prohibido botar basura. Una de las cosas muy bonitas que a mí me ha llamado la atención es que acá es prohibido entrar bebidas alcohólicas y tampoco venden. Entonces, prácticamente es para venir a pasar en familia. Y lo otro, otro dato, es que ellos son cristianos. Entonces, acá es un lugar, en realidad, según lo que a mí me dijeron, que es más consagrado hacia Dios. Entonces, es un momento para acercarse a Dios. No va a venir, como quien dice, a lujurias y todo eso, ¿verdad? Todas esas pecaminosas, sino que es más en familia, para unificar la familia, para relajarse el alma. Ahí podemos ver a un, no sé, es un molino de agua. Porque hay molinos de viento que el viento los mueve y ahí pueden bombear el agua, perdón. Pero en este caso es molino de agua, porque el agua hace que la rueda gire y así, pues, mueve el agua hacia donde lo quieren llevar. Muy bonito. No sé, ustedes comenten ahí, ¿qué dicen? ¿Les gusta? A mí me encanta. Vean, muy bonito. Me imagino que de ahí donde ese molino mueve el agua hacia algún lugar. Yo siento que estas cosas es para bautismo. Me imagino que a pesar de algo profundo, entonces ponen esas barreras, esas barreras que ven ahí, para que las personas que entren no se vayan a caer a lo más hondo. Y tiene salida. Entonces me imagino que es para bautismo y está muy bonito. Está excelente el lugar. Miren, acá tiene otro protector también para no caer. Pero, ¿qué dicen ustedes de esta agua? Es un agua, no es turquesa, es como celeste. En el caso de nosotros decimos agua zarca. Muy bonito. Ahí está. Oh, aquí dice que es prohibido pescar. Entonces pescar se puede allá, donde está el restaurante. Es prohibido pescar y prohibido bañarse. O sea que sí, hay pescado, pero es prohibido. Aquí dice, ¿ves? Aquí es muy bonito este lugar. De veras que es otro nivel, como decimos nosotros. Es otro nivel aquí. ¿Ve? Qué belleza. No, hombre. Es muy bonito. Y acá pueden venir, traer carne. Pueden traer sus carnes. O su pollo. O un cerdo. O cualquier cosa. Ahí se cocina. Ay, caro. Bien rico acá. Si es que hasta hambre da. Este clima fresquito. Vean la pinera. Muy bonito. Así es que les agradezco, amigos. Suscriptores, por hacerme compañía en este viaje. Me siento honrado. Andarle grabando a ustedes. Porque así también ustedes conocen. Y pues yo me siento bien, ¿verdad? Que ustedes anden conociendo conmigo. No ando solo. Vean. Qué bonito, la verdad. Por aquí estamos, amigos. Seguimos grabándoles. Es un gusto poderlos saludar. Ya días no nos veíamos ahí por los videos. Pero habíamos tenido inconveniente con el teléfono. Me salió bastante malo. Entonces no me daba para grabar. Siempre he tenido en cuenta que para ustedes es mejor llevarles videos de buena calidad, ¿verdad? Y que el teléfono en realidad me salió bastante malo. No me sirvió. Entonces por eso nos habíamos quedado. Pero gracias a Dios, pues yo creo que ya nos vino el nuevo teléfono. Y ya les vamos a seguir grabando videos de lugares turísticos, de ayudas que hagamos. Entonces gracias por permanecer ahí en sintonía de los videos, por estar pendientes. Y les invito a que se suscriban, ¿verdad? Para seguir creciendo y eso me ayuda a mí para seguir adelante y para seguir creciendo en YouTube. Así es que muchas gracias. Les voy a seguir mostrando este lugar bonito donde andamos en estos momentos. Acá está otro lugar. Nosotros la conocemos como Glorieta. Me están comentando que este es otro lugar exquisito, exclusivo, solo para orar. Bien bonito acá. Ustedes se sientan y comienzan a elevar su oración a Dios. Peticiones, súplicas. O como ustedes le quieran llamar, ¿verdad? En cada lugar donde ustedes, según su costumbre, pues también este lugar está acá. Y como repito, muy bonito, ¿verdad? Está... Bueno, nosotros que venimos de El Salvador, pues yo siento bastante cerca. La verdad, el tiempo se lo voy a poner ahí en el mapa. Cuánto tiempo se hace viniendo desde donde yo vivo, que es Morazán. Así es que ahí les voy a poner el dato y el nombre exacto, cómo se llama este lugar. Ustedes solo lo escriben en el mapa y ahí les aparece cuánto tiempo se tarda. Así es que aquí está el video, amigos. Muy bonito, ¿verdad? Y ya saben cuál es el propósito de este lugar, que es orar. Y ustedes saben que acá, pues ya les comentaba de que no se dejan ingresar bebidas alcohólicas. O actos inmorales, ¿verdad? Que se hagan acá. Aquí solo es para poder convivir en familia y poder consagrarse un momento con Dios, ¿verdad? Aquí es el lugar de cultivo de la mora. Y todo lo que ustedes consumen de fresco, de mora, acá mismo se produce, se cosecha. Son bastantes parcelas que tienen de mora, un fresco bastante rico, muy saludable. Y creo que fortalece lo que es la sangre. Y les voy a mostrar acá cómo se siembra acá en surco y ponen alambre para que se detenga porque es como espinosa. Entonces es como un monte que se llama zarza. Entonces se agarra y ahí es donde comienza a echar el fruto. Todas estas, esta parcela es donde cultivan lo que es la mora. En esos reservorios hay pescados, hay peces y hay patos. Entonces, muy bonito pueden ver acá. Esto, así que en este color, como que es cuando está sazona. Y ya cuando está oscura, así, es que ya está madura. Me imagino que ya está en la etapa de cortarla y llevarla al proceso para hacer el fresco. Esta es la mora que se cultiva bastante acá en esta zona de Honduras. Zona fresca de Macala, Sabaneta, Yarula. Entonces, y el fresco es bastante rico, muy, muy rico y saludable. Ayer me tomé un fresco que estaba bien, puro, rico. Como realmente recién cortada la fruta, la llevan al proceso, entonces el fresco queda bastante rico. Ahí está más un reservorio donde dicen que tienen pescados. Les comentaba de que la comida es bastante rica, pero se me olvidó decirles de que los precios, como acá es en lempiras, ¿verdad? Pero en lempiras la comida, la mínima, cuesta 80 lempiras. Hay otras, que son los desayunos típicos, que valen 120 lempiras. Convertidos en dólares, anda por ahí como por 5 dólares. Y si hablamos de 80 lempiras, creo que son como 3.30 por ahí. Entonces, en los precios, comparando con El Salvador, creo que anda iguales. Aquí en El Salvador a veces se puede hallar un desayuno de 2.50 de dólar. Entonces, pero, está bueno los precios, aquí está bastante accesible. Y ustedes me van a preguntar en la entrada, ¿cuánto cuesta? Pues, depende, porque hay cabañas, bueno, donde nosotros nos estamos quedando, hay 6 camas, y es bastante grande, y tiene 2 baños. Ahí vale 53 dólares la noche. Se entra a las 11, se sale a las 12 del siguiente día. Y, este, vale 53 dólares. En lempiras, son 1.200 lempiras. Pues, para mí está bastante accesible, según lo que yo puedo valorar, ¿verdad? Este, hay que tomar en cuenta también este paseo bonito que nos brindan, y por el mismo precio. Entonces, para mí, pues, está bien. En estos momentos, voy a pasar, voy a pasar lo que es un puente. En aquella zona, allá se ve que hay bastante pescado grande, porque se mueve bastante el agua. En esta zona, supuestamente estaba leyendo, y ustedes vieron ahí que es prohibido pescar. Pero, allá al otro lado, en donde está el restaurante, hay una laguna que ahí sí se puede pescar. Lo único que hay que pagar por libra, ahorita hay que llevarse. Muy bonito aquí. Me daba el puente, me daba mi esposa con la niña. Hay que cruzar ese río. Estos son los guías que hemos andado toda la mañana. Muy bonitos y muy juguetones. Y ya se conocen bien el camino, porque ahí lo van dirigiendo a uno. Permiso. Este es un bosquecito bonito que pudieron andar por debajo. Y acá es la zona de restaurante. Acá están las piscinas, pero no se usan para bañarse. No se usan, solo ellas tienen pescado. Trataré de resumirles brevemente. Este lugar, anteriormente, era un lugar turístico libre. Cuando me refiero a libre, es que puede entrar todo tipo de personas. En ese proceso, la pareja, que cabe mencionar, son una pareja de jóvenes, recibieron una revelación de parte de Dios, en donde Dios les pedía que ese lugar fuera consagrado solo para él. Donde las familias llegaran a pasar un momento de convivencia sano y agradable. Entonces fue así que se le cambió lo que era la finalidad, ¿verdad? Entonces, y en ese entonces nos comentan ellos de que las personas les decían de que iban a dejar de percibir esas grandes ganancias. Pero no fue así. Según ellos nos comentan que las bendiciones que han recibido de Dios son mucho más grandes que los que ellos hubieran podido tener. Porque nos comentan ellos de que una de las riquezas más grandes que el hombre puede tener o la mujer, vale la redundancia, es la salvación del alma. Es así que ellos han hecho muchos templos donde las familias de muchos lugares vienen hasta acá para pasar un momento sano y agradable. No están en uso porque, como es un lugar más que todo para pasarla en familia, entonces las piscinas para bañar están en la parte de arriba, donde están las cabañas, donde uno se queda. Entonces, acá no es caso de, para ir a relajarse un momento. Ahí está la zona donde les contaba de que se pesca. Ahí es que se pesca. Y lo que es que agarre, se pesa y se lo venden por libra, vale 50 lempiras la libra, aproximadamente 2 dólares. Entonces, eso uno tiene que llevárselo para consumirlo, para comérselo. No es que va a pescar y va a dejar el pescado. Acá está una glorieta donde uno se viene, trae su anzuelo y se pone a pescar desde acá. Ahí pueden ver los patitos. Andan unos lujos de peces, ahorita los voy a mostrar. A ver si se dejan grabar. Ven, ahí se ven. Ahí se ven. Ahí se ven las pescadas. Miren, miren las pescadas. Ahí andan, ahí andan. Ahí andan los patos. Y está muy bonito este lugar. Está como a una hora de la frontera, aproximadamente. Sí, hay bastante pescado, pero este... Vean cómo se ven ahí. A lo mejor están comiendo, que ya les echaron comida. Porque les echan concentrado. Bueno, acá los dejo, amigos. Espero les guste esta parte de acá donde están pescando. Muy bonito, ¿verdad? Y díganme, comenten. ¿Vendrían ustedes acá? Está muy bonito. Si les gusta este video, les invito a... y dejo. ¿Vale? 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 Gracias.